Hoy estamos aquí en Bilbao para dar la bienvenida a los ciclistas y al conjunto de la caravana del Tour. En muchas localidades de nuestro país estamos padeciendo las molestias que conlleva coger una prueba ciclista de este tamaño. Pero también es cierto que millones de personas en el mundo están mirando hoy a Bilbao y a Euskal Herria, con todo lo que eso representa. Y no hay más que ver las caras de las personas a las que les gusta el ciclismo en nuestro país para entender lo que significan tanto este deporte como el Tour en Euskal Herria. Hoy desde Euskal Herria Bildu queremos trasladar un mensaje a toda la ciudadanía vasca que se va a apostar estos días a lo largo y ancho de nuestras carreteras. Disfrutad de la carrera, animad a nuestros ciclistas y a quienes han venido de otros lugares. Y aprovechad el escaparate del Tour para demostrar al mundo que aquí hay un país, Euskal Herria, que vive con pasión el ciclismo y reivindica con la misma fuerza y determinación lo que somos y lo que queremos ser. Un país que decide su futuro libre y democráticamente.